Aquí estamos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos míos, qué bendición estar en este momento en Colombia y en Latinoamérica es de tarde. Y en Estados Unidos es de tarde. Les saludamos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. En Europa ya es de noche. En Europa son las nueve. En Francia, porque estoy en Francia en este momento. 9 y 16 pm, aunque todavía está el sol. Sí, señor, pleno. Estamos en verano. Sí, estoy con el hermano Ramiro Rativa. El hermano es el misionero de aquí, de la Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Para mí es un gran honor, gran honor, hermano Ramiro, entrevistarlo en este momento para que nos hable de su vida en el Señor, de su vida ministerial, de su vida como misionero. En fin, hermano, vamos a conversar con nuestro querido, con nuestro amado misionero, ¿verdad? Qué bueno es conversar con nuestros misioneros, a esos hombres que siempre nosotros tenemos en oración, a esos hombres que han dejado todo, toda su familia, su tierra, para venir a un lugar que ellos no conocían a servirle al Señor. Mi hermano Ramiro, Dios le bendiga. Hermano Fernando, el Señor Jesús lo bendiga. Amén. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos y amigos que están presentes en este momento, en esta transmisión. Y bueno, como le dice el hermano Fernando, mi nombre es Ramiro Rativa Marín. Y por la gracia del Señor Jesucristo, soy el misionero aquí en cargo, en este hermoso país de Francia, misionero de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, aquí en la Iglesia Pentecostal Unidad en Europa. A los hermanos que ya están ahí en la transmisión, les invito a compartir, hermano, vamos a compartir la transmisión para que más personas se conecten y escuchen, aprendan de la palabra del Señor en este momento, en voz de nuestro hermano Ramiro, que nos va a contar de sus experiencias en el Señor. Señor, invito a la hermana Rosita Mesa a que nos ayude a compartir, a David, a Seb, que nos ayude a compartir, a Fabricio García, a Carmen Bejar, que está en Chile, al hermano Fabricio está en Honduras, a Martín Gómez, a la hermana Linda Ramón, que está en México, a Fran Arias, a todos hermanos. Vamos a compartir esta transmisión para que más personas puedan acompañarnos. Hermano Ramiro, ¿cuántos años tiene usted en el Señor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano y bueno, como la misma palabra del Señor dice, la palabra no vuelve vacía. Y mis padres confiaron en el Señor, hicieron un buen trabajo gracias a Dios, obraron con sabiduría y sembraron en mí esos principios eternos. Yo me entregué al Señor a la edad de 20 años, hoy tengo 52 años, entonces a la edad de 20 años yo me entregué al Señor. Entonces decimos que tenemos 32 años de haber entregado mi vida al Señor Jesús. Pero desde niño, lógico, mis padres habían sembrado esta palabra que quedó en mi corazón, aunque en mi juventud hasta los 20 años estaba lejos del Señor. Pero el Señor en su infinita misericordia me guardó, me alcanzó y me salvó. ¿Cómo es la vida de un joven que nace en un hogar cristiano? Bueno, la vida de un joven que nace en un hogar cristiano es una vida de bendición. El problema es que uno no reconoce esa gran bendición. Cuando está dentro de ese hogar, muchas veces uno no reconoce, como fue mi caso, ¿no? No había valorado esa gran bendición de tener unos padres que ya conocían al Señor. Aunque nuestros padres sembraron poco a poco esta semilla preciosa, en la medida en que fui creciendo también, sí fui comprendiendo que yo tenía una gran bendición que estaba menospreciando. Y fui comprendiendo lo que era tener un padre que amaba a Dios, que tenía temor de Dios, que cuidaba a su familia, que cuidaba a sus hijos, donde no veía yo maltrato o violencia intrafamiliar, donde nunca había a mi padre borracho o esclavo del alcohol o de otros vicios. No, pero fui valorando esto poco a poco y fui conociendo el gran privilegio que tenía yo de haber nacido en un hogar cristiano. Y además de haber nacido en un hogar cristiano, mi padre ya era un pastor. Mi padre ya era un pastor y sobre el año 1969, cuando yo nací, mi padre ya era pastor en una localidad, en una población en Colombia. Gloria, ¿cuándo usted sintió, hermano, usted nos comentaba que a los 20 años se bautizó? Sí. ¿Cómo usted sintió ya la necesidad de bautizarse? Bueno, es muy importante porque quizás yo estaba como acostumbrado a ir a la iglesia, porque sí asistía yo al lugar de reunión. Estaba acostumbrado a escuchar los cultos, estaba acostumbrado a escuchar a mi padre predicar, pero fui sintiendo una necesidad grande en mi corazón. Porque aunque gracias a Dios nuestro padre suplía las necesidades en casa, fui sintiendo un vacío. Y ese vacío no era de cosas materiales, sino era algo allá en lo profundo de mi corazón. Entonces ese vacío me hizo entrar en una reflexión, de pensar y de reflexionar en que había algo más, algo como más profundo que yo necesitaba. Y que realmente en lo que había podido vivir no estaba satisfecho. Daba gracias a Dios por lo que tenía, pero había algo que faltaba. Y ahí fui descubriendo que eso que faltaba, pues era la presencia del Señor. Es como digo yo mucho, repito esta frase, que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Y eso era lo que sucedía en mi vida. Gloria al Señor. ¿Qué consejo, hermano, ya que usted menciona de que sus padres fue pastor, su madre? Yo tengo mis hijos. Y sé que muchos hermanos tuvieron sus hijos en el Señor. Señor, ¿qué consejo nos da usted a esos padres para criar a nuestros hijos en el camino del Señor, mi hermano? Ya. Bueno, es muy importante. Y yo doy gracias a Dios por esto que nuestros padres hicieron con nosotros. Y yo creo que aquí es muy importante el ejemplo, el testimonio. Desafortunadamente, algunos padres solo hablan de Dios. Y solo hablan de ciertos pasajes de la Biblia. O hablan de la Biblia. Pero eso son palabras. Yo creo que lo más contundente para nosotros, y en mi caso, y mis cuatro hermanos, mis tres hermanos, perdón, porque somos cuatro hijos. Lo más contundente para nosotros fue el ejemplo de nuestros padres. El ejemplo no solo de palabras, sino con los hechos. Los hechos de nuestros padres eran muy contundentes. Eran unos hechos de personas honestas delante de Dios. Eran unos hechos de personas que verdaderamente se habían encontrado con el Señor. Entonces, yo veía de mis padres que no solo hablaban, sino que hacían. Entonces, ese ejemplo fue contundente. Ahora, nuestros padres cumplieron la función de sembrar en nosotros la palabra del Señor. Pero no de manera literal. Es decir, yo lo llamo versiculeros. Darnos versículos y versículos y versículos. No, ellos nos enseñaron la palabra. Y por lo general, eso es lo que hace. Exactamente. Exactamente. Y entonces ellos nos enseñaron, fue con el ejemplo. Entonces ellos nos enseñaron que en la palabra de Dios nos enseñaba a ser honestos y hablar verdad. Y entonces nos enseñaron, con el ejemplo, hablaban verdad. Y ese testimonio para nosotros era muy, muy impactante. Nos enseñaba que la blanda respuesta quita la ira. Y que la palabra áspera hace subir el furor. Y veíamos la paciencia que ellos nos tenían con nosotros. Entonces fuimos entendiendo, hombre, ellos no practican una religión. Ellos viven el evangelio. Eso es diferente. Ellos no van a un lugar el domingo o en semana. No. Ellos viven en la presencia de Dios. Y eso fue extraordinario para, no solo para mí, sino para mis tres hermanos. Que todos cuatro llegamos al conocimiento de este precioso evangelio. ¿Los cuatro hermanos son pastores? ¿Los cuatro hermanos? No. Yo tengo dos hermanos varones y una hermana. Mi hermano, yo soy el mayor de los cuatro hijos. Y mi hermano, que está antes de mí un año, él también es pastor. Hermano Guillermo Rativa, él es pastor. Mi otro hermano no. Es creyente, es un servidor del Señor. Y mi hermana de igual manera. Pero somos dos pastores. Mi padre es pastor ahorita en uso de buen retiro. Un tío nuestro también fue pastor. Y claro, alguien me preguntaba, bueno, y usted, es que eso es por casta. Eso es por, digo, no. Esto ni es por casta, ni es por herencia. Ni por dinastía. Ni por dinastía, nada de esto. Esto es llamamiento directo del Señor. Y por su misericordia, pues Dios entró a nuestra casa a través de nuestro padre. Llamó a mi padre a este precioso camino de salvación. Lo llamó al ministerio. Luego llamó a mi hermano. Y luego me llamó a mí. En el mismo proceso, nos salvó y nos llamó. Usted se bautiza a los 20 años de edad. Sí. ¿Desde qué momento usted sintió el llamado de Dios al servicio? Bueno hermano, esto es... Me refiero a predicar, evangelizar, a... De acuerdo. Bueno, no. Esto es un proceso extraordinario. Yo sí sé que Dios me llamó a servirle a él desde el mismo momento en que fui bautizado. Cuando salí de las aguas del bautismo, yo sentía un deseo extraordinario de servir al Señor. No se me pasaba por mi mente servir al Señor como un predicador, como un pastor. No, yo quería era hacer algo para el Señor. Y donde veía una necesidad, yo estaba ahí. Yo quería estar presente en el salón a la hora de hacer el aseo. Veía una necesidad. Hay que arreglar algo. En el salón de predicación hay que ayudar a alguien. Hay que visitar. Hay que ir a un culto evangelístico. Hay que salir a la calle. Ayudar a tener un altoparlante. Mientras... Entonces, era un deseo. Disculpe que lo interrumpa. Qué importante lo que usted está diciendo. Porque a veces pensamos que el servir a Dios es desde el púlpito nada más. Claro. Nada más lejos de la realidad. Usted está hablando de hacer el aseo, de llevar las sillas, de llevar el parlán. Sí. Eso, eso es un servicio a Dios. Exactamente. El mejor servicio a Dios es el que se hace en la calle. Exactamente. Con las almas. Y es la mejor escuela, hermano Fernando. La mejor escuela es esa. Yo creo que el servicio a Dios, uno no es el que lo define. El servicio a Dios es un sentir que pone Dios en nosotros. Y ese sentir se despierta del reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, yo quería era hacer algo en favor de la obra del Señor. Estar temprano, dispuesto. Y me daba una alegría si yo podía abrir la puerta del salón para que llegaran los hermanos. O si podía estar dispuesto a lo que fuera. Pero no buscaba yo un púlpito. Es más, ni buscaba un cargo. Entonces, creo que en esa escuela de servicio es donde Dios, sin yo proponérmelo y sin comprender muchas veces, Dios me fue como llevando, llevando, llevando. Y llega un momento en que Él ya me da un llamamiento directo al santo ministerio y comienza otro proceso en mi vida. Muy importante lo que el hermano Ramiro ha dicho. Él no buscaba un cargo. Amén. Y ahí es donde, hermano, radica el problema también de otros que sueñan con cargos. Y si el pastor, el ministro, cuando menciona los cargos a principio de año y ellos no están en la lista, o no ocupan un cargo, entre comillas, importante, porque en realidad todos los cargos son importantes. Sí, así es. Pero como hay algunos que se requieren más púlpito que otros, entonces si ese cargo no requiere de estar en el púlpito, toda aquella persona se desanima. Sí. O si no los ponen en un cargo también se desaniman y algunos hasta se apartan, hermano. Sí, es verdad. Entonces hay que ubicar... Exactamente. Lo importante, hermano, no es tener un cargo en el Señor, sino tener carga por la obra. Sí. Y hay que entender la verdadera filosofía de la obra salvadora de Dios. Es que las personas que están agradecidas con alguien que ha hecho un favor, esas personas dicen, oye, vecino, ¿en qué te puedo servir? Es que tú me has hecho un favor, yo quiero pagártelo de alguna manera. Dime qué puedo hacer por ti. Pues imagínese si este gran Dios se manifestó en carne y hizo por nosotros lo que nadie más podía hacer. Entonces, si el ser humano está agradecido con otro porque le hizo un favor material y quiere servirle en lo que sea y algunos dicen, en lo que quieras hasta que yo me muera te voy a servir en lo que tú necesites porque está agradecido por un favor material. Cuánto más nosotros, hijos de Dios, debemos entender que es independiente de los cargos o de las funciones que nos pongan, que nos determine el pastor o el líder en la iglesia, es independiente, es el reconocimiento de la obra que hizo Jesús por nosotros. O sea, Él se hizo carne por mí, murió por mí, no solo por el mundo entero, por mí. Entonces, lo hizo también por mí y ahora yo soy una nueva creación, soy un hombre nacido de nuevo, soy un hombre transformado y lo que siento y vivo ahora desde ese momento en que entregué mi vida al Señor, no lo cambio por nadie, pues yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero hacer algo por ti. Es de esa manera. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Los hermanos que están llegando a la transmisión, estamos conversando con nuestro hermano Ramiro Rativa, misionero en Francia, de la Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Voy a saludar a los que están conectados. Si ustedes quieren hacer una pregunta a nuestro hermano Ramiro, bien puedan que yo acá las leo, las leo y el hermano la podrá contestar. Dice Juan Carlos López, gloria sea el Señor nuestro Padre, Dios. Bendiciones mis hermanos de Colombia, un saludo fraternal de parte del hermano Juan Carlos López en Milwaukee, Wisconsin. Gloria a Dios. Disculpen, mi hermano, si no lo leí bien. Rosana Robertson también está saludando. Eidel Chacón, muchos hermanos conectados desde Centroamérica. Amén. Otros desde Estados Unidos. Qué bendición, hermanos. Los que no han compartido la transmisión, ayúdennos a compartir, hermanos, para que más personas escuchen y aprendan de la palabra del Señor. Bueno, mi hermano Ramiro, luego que usted empiece a servir al Señor, ¿cuándo empezó a sentir el llamado al ministerio? Bueno, como digo, eso es un proceso. Yo salí de manera oficial a servir al Señor como obrero, comenzando este proceso de formación ministerial en el año 2000. Pero cinco años antes, yo había tenido ese llamamiento preciso al ministerio. Como comencé a identificar, dije, el Señor tiene un propósito conmigo y me quiere usar para que yo predique ese evangelio y me dedique a la predicación del evangelio. Pero yo tenía un dilema. Mi padre era un pastor. Mi hermano era un pastor. Un tío mío era un pastor. Y entonces yo dije, no, estos son emociones mías. Y quizás como ellos son pastores, yo quiero ser pastor. Entonces yo siempre que sentía algo en mi corazón, o que Dios me hablaba en mi corazón, en mi mente, yo decía, no, 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 yo quito esto de aquí porque estos son emociones mías. Y yo no quiero eso. Esto es porque yo me estoy dejando guiar por mis emociones. Entonces yo como que las sacaba de lado. Y como que trataba de echarle agua para apagar esa llama. Pero volvía con el tiempo y otra vez ese sentir, ese sentir. Y habían pues hombres de Dios que algunos me decían, hombre, hermano Ramiro, pero usted no siente el llamado del Señor. Y entonces yo, pues yo no les decía concretamente que sí. Pues yo dije, no, ellos también lo dicen. Es porque mi familia, aparte de mi familia, sirven al Señor. Además, mi suegro también era pastor. Señor, es que eso era complejo. Mi esposa, yo me casé con la hija de un pastor. O sea, esto era complejo. Entonces, pero eso me costó cinco años. Y yo decía, no, esto no puede ser. Pero el Señor al que llama, pues Él le confirma ese llamamiento. Entonces eso duró cinco años. Y al cabo de cinco años sobre el año 2000, el Señor confirmó ese llamamiento. ¿De qué manera se lo confirmó? Bueno, yo tuve una experiencia muy especial. Un hombre, mi padre tenía un programa espiritual, de renovación espiritual en la congregación donde él administraba, en la ciudad de Bogotá, en el barrio San Carlos. Y recuerdo que él había invitado a un pastor, un pastor de mucha trayectoria, antiguo a los comienzos de la obra del Señor. Y venía de los Estados Unidos. Y estábamos, ya terminó el culto. Yo no tuve ninguna participación activa, pues, de servicio en el culto. Simplemente estaba ahí en las bancas. Pero cuando ya pasamos a la hora de la cena, este pastor, estábamos cenando, y este pastor le dijo a mi padre, le dijo, ¿y a él por qué no lo han enviado? Y entonces yo me puse a llorar, porque él me señaló a mí. Dijo, ¿y a él por qué no lo han enviado? Y mi papá me miró y dijo, pero pues nadie sabe, ¿no? No habíamos hablado con él, y a él, ¿por qué no lo han enviado? Entonces mi padre dijo, se quedó en silencio un momento, y dijo, bueno, estamos esperando en el Señor. Entonces parte de eso fue eso, esa confirmación. Y la otra es que mi esposa no quería ser la esposa de un pastor. Vea lo curioso. Pero ahí sí como decimos nosotros, y como dijo el apóstol Pablo, el evangelio lo debemos comprender bien, porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces ya no era lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces yo le dije al Señor, bueno, si tú tienes ese propósito conmigo, pues una casa dividida contra sí misma no prospera. Mi esposa no tiene ese sentir de ser la esposa de un pastor. Y si tú me has llamado a mí, pues Señor, tú perfeccionarás esa obra. Y en efecto, Dios perfeccionó esa obra, también en la vida de mi esposa. Ella fue sellada con el poder del Espíritu Santo, ella comenzó con esa pasión también por servir al Señor. Y bueno, el Señor también hizo su propósito con ella. Y gracias a Dios, mire, aquí estamos donde nos ha llevado el Señor. Estamos ahora aquí, al otro lado del océano, en Europa, haciendo la voluntad de Dios y predicando su precioso evangelio. Amén, pero todavía no llegamos hasta aquí. Ya vamos a llegar hasta acá. Bueno, ok. Cuando usted, el Señor lo saca, cuando lo sacan a la obra, cuando el Señor le da al ministerio del pastorado, ¿cómo fue su primera experiencia, mi hermano? Su primer año. Cuéntenos, cuéntenos. Es fuerte. Es una experiencia muy fuerte. Recuerdo que ya recién salgo yo a la obra, los hermanos me decían, Pastor, por favor, Pastor, esto. Y yo muchas veces ni me llamaban Pastor, pero yo no volteaba a mirar, yo no me dirigía a nadie, porque todavía como que no asimilaba esa palabra de tanto honor que el Señor me ha tenido por fiel, poniéndome en el ministerio, que ahora me dijeran, Pastor, esto para mí era de mucha responsabilidad, de mucho peso, y siempre lo he asumido así. Y claro, son experiencias fuertes y son experiencias muy bonitas, duras algunas o muchas en el comienzo, pero muy hermosas. Yo fui a administrar una congregación, desafíos como todos, aunque era hijo de un pastor, yo no era un pastor. Entonces comienzo esas nuevas experiencias, situaciones complejas que se presentaban. Una en particular, que lo haya marcado. Bueno. Que te diga, yo recuerdo una vez que estábamos con esta necesidad o tal cosa. Bueno, me marcaron muchas, pero yo creo que resumiendo en general, es que muchas veces sentía yo que como que no era, ¿cómo dijera yo? Quizás, yo no diría menospreciado, pero como que no, a veces muchas veces yo decía, no, pero yo no merezco estar aquí, o me sentía de pronto de X o Y persona, como que no me reconocían como un pastor, qué sé yo. Tenía yo como esos temores, pero llego a la conclusión que siempre Dios se encargó de poner gracia en mí y que la unción que Él puso sobre mí fuera vertida sobre los que escuchaban la palabra. Y entonces, esa reacción, tanto de los creyentes, como de las personas que venían a escuchar la palabra, eso me traía satisfacción. Fueron experiencias bonitas. Y cuando tenía situaciones que se presentaban en la iglesia, quizás, desavenencias, y ver cómo Dios me daba la sabiduría, me daba la gracia, para lograr salir victorioso en esas situaciones, y traer y conservar la unidad del Espíritu en la iglesia, eso me traía a mí muchas satisfacciones. Y decía, Señor, Tú me has llamado a este ministerio. Y entonces, de esa manera, pues yo seguía adelante. Entonces, creo que para mí algo muy importante siempre fue la convicción de que Dios sí me había llamado a este santo ministerio. ¿Persecución? Sí, bastante. Persecución, sí, claro. ¿Por qué? Bueno, no sé ahora, pero en ese momento habían enemigos, como siempre lo han habido, enemigos del evangelio, pero personas ebrias venían a querer amenazarme, de hecho me amenazaban. Un día casi hay un incidente allí grave porque una persona no creyente que estaba en el culto salió en mi defensa porque un hombre ebrio me quería golpear o me quería hacer daño con un, yo no sé, lo llamamos un machete. Entonces, yo me quería hacer daño y este hombre salió en mi defensa y yo le dije, no, 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 así no son las cosas. Él está ebrio, él es una persona mucho más débil que usted. Usted tiene que tener cuidado porque usted termina en un problema y no es así que solucionamos las cosas. Bueno, gracias a Dios, el Señor me guardó esa vez. Luego, otra vez, ese mismo hombre con su carro quería arrollarme y todas estas cosas. Pero bueno, eso para mí, digamos, eran situaciones que a causa del evangelio, pero no me amedrantaban para echar para atrás y el Señor me venía ayudando y yo me sentía seguro y hasta aquí el Señor nos ha guardado. Amén. Ahora sí, las misiones. Sí. ¿Cómo empezó usted a sentir el llamado de parte del Señor a las misiones y sobre todo a las misiones extranjeras? Ya. ¿O usted fue misionero nacional en Colombia? No, yo no fui misionero nacional. ¿No fue misionero? No, yo digo que el Señor es un Dios de procesos y como Él es el Señor en su soberanía, pues Él tiene diferentes maneras de trabajar. Yo he sido pastor solo en tres congregaciones. En la ciudad de Girardot, una ciudad cerca, en Colombia, cercana a la ciudad de Bogotá, en la capital. Fui luego pastor en la ciudad de Bogotá, en el barrio Modelia, en el sector de Ciudad Salud. ¿Y en Girardot? En Girardot, yo duré cinco años. Cinco años. ¿Y en Bogotá? Y en Bogotá duré ocho años largos. Ocho años. Y aquí llevo nueve años, voy para diez años por la gracia del Señor. He sido pastor en tres congregaciones. Amén. Entonces, dos en Colombia y esta congregación grande que el Señor me entregó 66 millones de habitantes aquí en Francia para alcanzar y entonces, pues estamos aquí trabajando. Pero... Y el llamado, el llamado a las misiones. Sí. Entonces, por eso les digo, Dios es un Dios de procesos y eso conmigo como que lo ha hecho así rápido para que yo actúe rápidamente también. Resulta que siendo yo pastor en la segunda congregación, el Señor me inquietaba y recuerdo que me inquietaba mucho por el continente africano y yo un día le dije a mi esposa, oye madre, mira que yo tengo una inquietud por el continente africano, y mi esposa y mi esposa me abrió los ojos y dijo, ay, no me digas, no me digas. Yo le dije, no, 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 Manny, tranquila, que yo ni siento en mi corazón ser un misionero, pero yo sé que hay algo que debemos hacer. Yo un día buscando ahí en internet, en las páginas de la iglesia, me di cuenta que había misioneros en África e identifiqué la ciudad o el lugar por el cual Dios me había puesto en el corazón algo y entonces ese día yo dije, ay, posesionaron el misionero en este lugar y yo ese día dije, gloria a Dios, lo que yo siento es que debo orar por ese misionero y por ese continente africano. Entonces, yo le dije eso a mi esposa y mi esposa descalzó, respiró profundo y dijo, bueno, gloria a Dios. Y entonces nos dimos a la tarea de orar por el misionero que llegó a ese país si nos dimos cuenta y Dios usó a ese hombre, gracias a Dios ese hombre ya no está allá pero ese hombre Dios lo usó. ¿Era el hermano? No recuerdo cómo se llamaba el hermano porque entre otras cosas como que ni había sido nombrado misionero sino que estaba haciendo un trabajo allá, estaba haciendo un trabajo allá y entonces Dios lo usó mucho. Ahora ya hay misionero pero en ese momento no, entonces yo, gracias a Dios. ¿Fue en Guinea Bissau? Es que no recuerdo. ¿Dónde está el hermano Manuel Cassiani? No, no, no. No. No, tal vez, bueno, no, es que no, diría, no pudo ser pero no recuerdo exactamente. Lo cierto es que esa fue mi primera experiencia. La segunda ya que fue definitiva fue que Dios como pastor uno prepara sus temas de lo que la iglesia necesita y en oración yo le decía, Señor, ¿qué necesita tu iglesia? para este año entonces comencé yo, el Señor me dio unos temas, yo los daba cada domingo, duré como un mes, mes y medio hablando sobre un tema general que se llamaba el propósito de Dios pero siempre haciendo énfasis en que nosotros no vivimos para nuestros propósitos o para nuestros gustos o para nuestros sueños sino que como hijos de Dios reconociendo la soberanía del Señor nosotros vivimos para hacer y cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces yo recalcaba mucho a la iglesia yo le decía, hermanos, es que nosotros no vivimos para nuestro propósito, nosotros vivimos para hacer el propósito de Dios entonces yo siempre recalqué eso pero tuve tuve unos episodios que me inquietaron aunque no sabía a dónde iba a desencadenar esa inquietud. Entonces yo en esa ocasión le dije a mi esposa oye mami tengo algo que me ha pasado unos episodios y ella me dice ¿qué te ha pasado? Yo le digo me ha pasado cuando estoy predicando los domingos sobre este tema del propósito de Dios que yo estoy predicando pero en microsegundos yo me veo como sentado allá en esa silla escuchando lo que yo mismo estoy diciendo y como que yo estoy escuchando lo que yo estoy diciendo y me estoy diciendo a mí yo no vivo para mis propósitos yo vivo para los propósitos de Dios entonces eso fue unos domingos muy bonitos y esto de los propósitos de Dios y la iglesia muy contenta por recibir la palabra recibiendo la palabra y yo también pero inquieto y yo no bueno terminamos esos temas y terminados esos temas yo recibo una llamada al siguiente fin de semana recibo una llamada y en esa llamada un miembro del consistorio lo escucha al otro lado del teléfono no se me olvida a mí era un día sábado sobre las cuatro de la tarde yo iba en el coche entonces veo que es la llamada y sé de quién es porque lo tengo identificado en mi teléfono entonces me orillo contesto la llamada y entonces en esa llamada me dice hermano Rativa es que el consistorio de ancianos ha decidido que usted vaya a una comisión en París en la ciudad de París y yo dije una comisión yo entendí una comisión y no era una comisión era una convención eso a una convención a la ciudad de París entonces yo dije a la ciudad de París y entonces pero cómo así hermano dijo sí, 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 sí entonces tiene que hacer rápidamente yo no te hablaba francés no hermano no no, no, no y entonces me dice haga eso rápidamente la visa consígala y todo porque va a ir por un mes entonces yo debía venir aquí por un mes a esta hermosa congregación claro antes no estaba así el edificio ni nada era de estaba de otra manera y más reducido el salón entonces me dijo viene va a ir con su esposa entonces vinimos acá por ese mes o sea el señor hizo todo empezamos a hacer las gestiones de la visa y todas estas cosas y eso rápidamente nos dieron la visa y entonces dijimos nosotros qué está pasando y todavía yo como que no reaccionaba no reaccionaba qué era lo que pasaba yo y bueno vamos a una convención vamos a predicar y nos devolvemos pero vinimos acá y aquí nosotros vimos toda esta gran necesidad todo esto que había y aunque no nos habían dicho que veníamos para las misiones no vinimos acá pero de aquí ya nos fuimos tocados nos fuimos tocados nos fuimos tocados por la necesidad esta era una aquí había una pequeña congregación que nunca había tenido un pastor yo soy el primer pastor de esta congregación gracias a Dios que Dios usó a la hermana Isabelita y la hermana Isabelita había sostenido este lugar entonces pero ella había tenido que partir hacia cuatro años y medio enferma de cáncer se tuvo que ir de aquí y dijo yo me voy y la hermana Isabelita aún lo decidió yo me fui de ahí porque si no yo iba a morir en Francia y los hermanos no tenían con que pagar las exequias fúnebres porque morirse en Francia cuesta mucho dinero entonces ella se fue y dijo no hay con que pagar y se fue pensando que ella iba a morir y allá en Canadá el señor Jesús tocó su cuerpo y fue sana hasta el día de hoy ¿cómo ha hecho con el idioma? ¿cómo lo aprendió? bueno entonces el señor nos trajo ese mes acá y nos fuimos pero luego ya formalmente recibimos el llamado de parte del consistorio de ancianos del director a través del director de misiones extranjeras que nosotros vendríamos a Francia ¿era el hermano Reynel? era el hermano Vicente Arango en ese momento presidente nuestro hermano Álvaro Torres entonces inicialmente me llamó el hermano Álvaro luego todos los trámites y todo el envío todo fue con el hermano Vicente Arango y pues se hizo se hizo todos esos trámites y de esta manera entonces fuimos a unas entrevistas en Cali con otros pastores que fueron citados allí y nos seleccionaron a nosotros luego el consistorio nos dio una semana de estudios de entrenamiento y de todas estas cosas nos pusieron en contexto de un poco el contexto de la obra misionera y luego dije bueno ahora soliciten la visa ya teníamos que pedir otra visa de larga estadía y eso allá fue duro 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 porque no fue sencillo y ya no fue como tan amable como la primera vez que vinimos mi esposa y yo ya veníamos mi esposa mis dos hijas y yo y ya el asunto fue diferente lo cierto es que yo en ese momento llamé al hermano Vicente y le dije hermano Vicente ya nos presentamos y yo digo que si nos dan la visa es un milagro del señor porque como vimos en la entrevista y como vimos la reacción de ellos creemos que no pero yo a la cónsul y mi esposa porque nos separaron les dijimos la verdad y nada más que la verdad y entregamos todos los documentos como tiene que ser y ya dijimos si es de Dios es de Dios y no hay problema pero oh sorpresa que si señor a los cuatro días un día domingo imagínese usted un día domingo ser mi entrega que en esa ocasión nos estaba entregando los documentos un día domingo ahí en la portería entonces el señor puso a trabajar a los correos aún el día domingo para entregar una visa a una familia que vendría a trabajar en las misiones cuando las cosas son de Dios mi hermano no se requiere de palanca no se requiere nada de nada la mejor y la única es la del señor Jesucristo y cuando uno está en la voluntad del señor pues bueno como dice la Biblia señor el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y de esa manera llegamos acá a Francia a aprender el idioma y hemos ido aprendiendo no es que nosotros ya estamos aquí como decimos versados en el francés no ha sido un desafío de día tras día estar aquí pero bueno ya gracias a Dios podemos transmitir la palabra del señor en francés ese ha sido nuestro propósito tener una iglesia con identidad misionera aquí es una iglesia multicultural tenemos hermanos nativos hermanos africanos de habla francesa tenemos hermanos de Haití tenemos hermanos de Checoslovaquia tenemos hermanos latinoamericanos o sea es un sinnúmero de la república checa sí de Checoslovaquia sí y tenemos hermanos de Madagascar perdón tenemos hermanos de Madagascar entonces todos estos hermanos nos une una lengua común hablando humanamente que es el francés entonces el francés es la lengua del punto de encuentro y es en francés que nosotros realizamos nuestros cultos en un 98% es en francés que nosotros damos la enseñanza a nuestros niños nuestros profesores todos dan sus enseñanzas en francés o sea todo se realiza en francés ¿alguna dificultad aquí en Francia para anunciar el evangelio de Cristo? sí, claro hay muchos desafíos la política de lo que se llama la laicidad de ser un país laico pues hace que hayan mucha reglamentación que al fin y al cabo se convierte muchas veces en barreras muy complicadas de pasar o difíciles de sobrepasar de la manera convencional si nosotros no tenemos una mente abierta de la predicación del evangelio en diferentes contextos entonces nosotros quedamos encerrados si yo vengo de Colombia por ejemplo decir no es que en Colombia evangelizamos así y pensamos que el método es el que es efectivo entonces yo no no puedo tener éxito no puedo ser eficiente en el campo misionero entonces yo tuve que venir gracias a Dios que el Señor lo prepara a uno venir libre de esto y mirar el contexto y adaptarme al contexto para saber bueno cómo voy a pescar aquí así es y de esa manera pues el Señor nos ha ayudado y nos da estrategias nos da recursos abre puertas y es por eso que lo podemos hacer porque para nadie es desconocido el sistema aquí francés y las situaciones que se han vivido de atentados y todas estas cosas eso ha hecho que se modifique y que se modifiquen las leyes en estos últimos años lo que ha hecho también que se vuelva un poco complejo ciertas actividades de sobre todo del sistema tradicional de la evangelización bueno los hermanos que están llegando estamos conversando con el misionero de Francia de la iglesia Pentecostal Unidas de Europa nuestro amado hermano Ramiro Rativa que está aquí con su esposa sus hijas sus hijos y nos está contando sus experiencias en el Señor cómo comenzó a servir a Dios en la obra en el ministerio y ahora en las misiones amén amén cuántas almas ya se ha bautizado mi hermano bueno hermano hermano Fernando bueno primero que todo yo soy misionero de la iglesia Pentecostal Unidas de Colombia en la iglesia Pentecostal Unidas en Europa a ver a ver bueno esto ha sido también otra otra bendición Dios nos ha nos ha permitido ahorita en el momento somos más de nosotros somos como unos 230 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo 230 hablando de cuatro congregaciones bueno aquí en París en la ciudad de París nos congregamos alrededor de unos 130 135 hermanos después de pandemia han habido otros desafíos porque desafortunadamente algunas 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 situaciones se vuelven tendencia entonces el volver a a concientizar a la iglesia a la gran mayoría de estar aquí presentes pues ha sido un trabajo gracias a Dios la gran mayoría vienen entonces tenemos un promedio de 110 120 hermanos en cada escuela dominical y gracias a Dios el Señor nos ha permitido bautizar un buen número de hermanos de ellos entre ellos muchos nativos cuando hablamos de nativos hablamos de personas que son nacidas en Francia o africanos de lengua francesa o hermanos de Madagascar es decir personas que tienen como identidad pues la lengua la lengua francesa francófonos entonces esto ha sido una gran victoria este año ya hemos bautizado hemos podido bautizar dos jóvenes nacidos aquí dos jóvenes franceses y esto para nosotros es una bendición ver la juventud que tiene ese deseo de escuchar la palabra del Señor y que entrega su vida al Señor aquí en París realmente es una iglesia más bien joven bueno voy a saludar a los hermanos que están conectados como la hermana Romelia la hermana Cristian Ruiz saludamos también a Cenco que bendición mi hermano Cenco Carmen Bejar Ángela Fonseca Eidel Chacón Sandra Milena Caballero comparten hermanos ya estamos culminando la entrevista y hemos aprendido tremendamente de nuestro hermano Ramiro Rativa hermano Ramiro si hay muchos jóvenes que nos están escuchando que tienen aspiraciones ministeriales quieren salir a la obra que consejo le da usted primero a los jóvenes que quieren salir a la obra ya bueno a todos ustedes amables oyentes y a cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos en esta red social aquí con nuestro hermano Fernando y este servidor primero un saludo muy muy especial y gracias por dedicar estos momentos a estar aquí conectados y a nuestros jóvenes bueno yo creo que el punto importante es dedicar nuestra vida al servicio al Señor como nosotros somos los siervos nosotros debemos ser conscientes que estamos en las manos del Señor y creo que el ejercicio de llegar para llegar algún día a ser un pastor es un ejercicio espiritual que parte del deseo de servir a Dios yo le decía estos días a un hermano le decía hermano vea nosotros no llamamos pastores nosotros no hacemos el llamado al ministerio pastoral a ninguno porque bien es cierto que yo soy el misionero en cargo aquí en la República de Francia y parte de mi misión es formar nuevos hombres que sirvan al Señor pero yo no voy a formar yo no voy a llamar a esos hombres para que sirvan al Señor yo soy el siervo que el Señor usa aquí pero el Señor es Él por eso decimos el Señor Jesús Él es el Señor entonces Él es el que llama entonces Él es el que llama ¿a quién llama Él? ¿de entre quién selecciona Él? de entre los que le están sirviendo entonces nosotros el 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 aspecto de servir al Señor en el campo ministerial pastoral no es no es un anhelo no debe ser un deseo ¿por qué? porque eso es de Dios ¿cierto? el 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 que la la palabra del Señor dice el que anhela obispado buena obra desea pero cuando dice el que anhela obispado no está haciendo referencia al ministerio porque el ministerio no se anhela no el ministerio es de llamamiento entonces yo les invito a todos nuestros jóvenes a servir al Señor porque seguro estoy que Dios si tiene un propósito con cada uno de ustedes y de pronto ese propósito con usted estimado joven o con usted estimada señorita es que usted sea esposa de un pastor o usted estimado joven es que el Señor lo está llamando y lo está preparando para que para que le sirva a él también tenga un llamamiento específico al llamamiento pastoral pero que se requiere se requiere estar activo en la fidelidad a Dios y en el servicio a Dios porque es de ahí donde el Señor llama entonces él no va a llamar a personas que están esperando la oportunidad para pasar a un púlpito o a un altar como le llamamos no él está esperando es que nosotros le sirvamos porque él es el que llama y él es el que pone como él quiere pero gracias a Dios porque hay jóvenes dispuestos a servirle al Señor porque ustedes los jóvenes le pueden entregar al Señor toda la vida nosotros los mayores que le entregamos al Señor los años que nos quedan imagínese yo ya tengo 52 ¿cuántos tiene usted? 15 20 18 35 30 qué sé yo es un joven tiene fuerzas vitalidad y esa es la fuerza del joven ahí está la virtud que Dios le da entonces estimados jóvenes mire sirvámosle al Señor sirvámosle en lo que haya que hacer y Dios se va a encargar de irle perfeccionando a usted ese propósito y eso es como como un un lente y usted va a ir viendo esto de manera tan clara que va a decir Señor por tu gracia por tu misericordia hoy tú me haces este llamado a este santo ministerio entonces no es solo un anhelo esto pongámoslo en las manos del Señor qué bien que usted sienta algo y qué bien que usted tenga esos anhelos pero no los no se entere este esto no lo no lo condicione a un deseo es que yo quiero ser pastor no más bien es que nos centremos en ese llamamiento de Dios al servicio porque si somos hijos estamos en su cuerpo somos sus miembros servimos al Señor me parece muy interesante lo que usted ha dicho porque conozco conozco hermanos hermano Ramiro a una cantidad de hombres que se frustraron sí eran hombres servidores pero como no los sacaron a la hora entonces se desanimaron y hasta se apartaron algunos los conozco y eso es eso es algo lamentable sí es lamentable pero hermano esto es porque como que entra en nosotros una obsesión y no entra más bien en nosotros una tranquilidad para saber que Dios en el cuerpo nos va a poner donde nos necesita porque hay hay hombres en las congregaciones que Dios usa y que son hombres predicadores extraordinarios pero resulta que no tienen el llamado al ministerio pastoral son hombres que Dios ha puesto en la iglesia para bendición pero no les ha dado ese llamamiento al santo ministerio porque es que el que sea un buen predicador no es la condición o la única condición para ser llamado al santo ministerio yo pienso también hermano que no es el único ministerio también es que no es el único ministerio hay muchos a veces el servidor cree que el único ministerio es el pastorado resulta que el señor lo llamó a ser un maestro el señor lo llamó a ser un evangelista entonces ahí también un administrador también de la iglesia porque tenemos hermanos que administran la parte financiera la parte logística de la iglesia y ahí la administración no puede ser vista como una profesión académica porque en la biblia aquí también la administración está como un don un don que entrega el señor entonces es bueno saber que donde nos ponga el señor allí estamos siendo bendecidos estamos siendo útiles y puede ser que Dios también en vista de esto también nos ponga en diferentes contextos yo fui maestro de escuela dominical fui presidente de jóvenes fui presidente el primer el primer encargo que Dios me dio fue ser el presidente del comité de aseo de la iglesia gloria a Dios y claro uno uy no yo quiero algo va a ser Dios este año conmigo y yo dije no eso mínimo de presidente de jóvenes y resulta que no porque claro yo decía no mi padre es el pastor y mi padre va a hacer los nombramientos y entonces yo soy el hijo imagínese donde voy a quedar yo voy a quedar en una buena posición como voy yo porque mi padre si me hizo una pregunta dijo hijo tú quieres servir al señor y claro papá yo quiero servir al señor bueno te tendré en cuenta y yo dije no pues el pastor que es mi padre me va a poner de presidente de jóvenes y resulta que ese año él creó el comité de aseo para una congregación de 400 hermanos un inmueble grandísimo y bueno y yo no quedé ni de presidente de jóvenes yo dije no entonces donde me dejó en la junta local no porque yo soy el hijo entonces no me deja ir en la junta local ah seguro me dejó de director de escuela dominical uno quiere descargos y uno no ha entendido y esto es lo bonito de este camino que el señor a uno lo va ubicando y lo va aterrizando pero vea que yo si era útil para el señor pero no era lo que yo quisiera porque a veces cantamos no lo que quiera hacer ni donde quiera ir pues quien soy yo pero si estamos decidiendo nosotros y si queremos hacer nuestra voluntad pero el señor me puso y me dio la lección y que cargo tan hermoso como aprendí a amar y como aprendí a servir al señor haciendo un año completo el aseo y dirigiendo todo esto del aseo martes jueves sábado y domingo por la mañana y domingo por la tarde me volvió un experto con el trapero con la escoba bueno para limpiar bancas y todo eso pero es una bendición servir al señor aquí hay un comentario y se lo voy a leer si es de la hermana Flor María Reyes Aroca dice ella nuestro inolvidable buen pastor hermano Ramiro Rativa Dios le siga bendiciendo y guardando siempre la conoce que alegría claro que si la conozco y la recuerdo de esas primeras ovejas que el señor nos dio y que el señor me dio el honor de de administrar y bueno la recuerdo mucho a ella a su familia también gracias gracias muchas gracias que honor y que alegría ya que estamos culminando que bueno sería que usted alguno de ustedes le hiciera una pregunta a nuestro hermano Ramiro de todo lo que hemos conversado háganle una pregunta ya que estamos culminando y también escriban las peticiones porque vamos a cerrar esta transmisión orando por las peticiones amén amén escríbanle y algunos hermanos han escrito han escrito alguna algunas peticiones dice dice Castro Martínez dice oren por mí por favor no sé qué hacer hermano José Castro Martínez vamos a orar por ti en unos minuticos vamos a orar por ti en el nombre del señor amén amén oíste el señor te va a decir que tienes que hacer no te preocupes amén Francisco Pérez dice la fe es la puerta el camino a la verdad por medio de nuestro señor Jesucristo amén Eidel Chacón dice amén amén y dice grande bendición bueno hermano entonces la última pregunta por parte de este servidor qué le dice usted a esos ministros ya ahorita la pregunta era un consejo para los jóvenes para los hermanos que quieren servir a la hora sí ahora para esos ministros que son ya pastores en el ministerio pero que también hay muchos que aspiran y sueñan con las misiones qué consejo para 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 nuestros hermanos pastores ya bueno a todos mis compañeros de trabajo de esta gran obra es una gran bendición es una gran bendición que nuestros pastores nuestros obreros tengan esa llama misionera yo agradezco a Dios por la iglesia en Colombia y agradezco a Dios por cada congregación por cada creyente por cada pastor y agradezco a Dios por nuestras autoridades nuestro consistorio de ancianos y toda esa parte administrativa a nivel nacional porque todos desde el creyente en cada congregación en un pueblo en una gran ciudad hasta nuestro consistorio de ancianos y la asamblea general todos tenemos una llama misionera extraordinaria y tenemos hombres que tienen ese sentir por las misiones y esto esto es de valorar porque la verdad el trabajo misionero no es fácil no es no es sencillo en mi comodidad humana lo mejor es estar sirviendo en mi patria con mi lengua cercano a mi familia cercano a todo aquí hay que hacer un sacrificio grande mi padre tiene 84 años que más quisiera yo humanamente que estar cerca con mi padre yo a veces pregunto y cuantos años de vida Dios tiene para mi padre que le restan y yo humanamente diría entonces yo debería estar cerca a él así es pero como un día como buen hijo pero un día le dije a mi padre padre tú me presentaste al señor tú me enseñaste este camino tú oraste por mí para que yo fuera su hijo Dios ha hecho esto conmigo y ahora yo amo este ministerio porque Dios me llamó y la culpa es tuya también porque yo vi tu ejemplo de pastor de un hombre que me llevaba en una bicicleta a visitar a una persona que me sentaba a un lado y yo te escuchaba hablarle a la gente y yo empecé a amar este evangelio tú nunca renegaste de la iglesia tú nunca hablaste mal de la organización tú nunca renegaste del evangelio tú nunca renegaste de este ministerio aunque yo ahora entiendo todas las necesidades que pasábamos tú nunca tú siempre diste gracias y por eso amo yo primero porque Dios me amó y me rescató hizo una obra y porque tú me enseñaste a amar este ministerio al igual que mi madre entonces todo esto son bendiciones y gracias a Dios por los hermanos que quieren y que aman la obra misionera yo solo le digo estimados compañeros de milicia siervos del Dios Altísimo doy gracias a Dios si usted tiene ese sentir y yo le aconsejo siga poniendo este sentir en las manos del Señor porque Dios quizás está inquietando su vida para que usted crezca cada día más y perfeccione aclare ese llamamiento que el Señor le está haciendo a las misiones ahora también le digo prepárese prepárese no importando si lo llaman o no lo llaman si ya le dijeron que lo tienen de candidato a las misiones o no pero yo creo que es muy importante prepararse en cultura general y sobre todo en las lenguas hablar inglés francés italiano alemán bueno cualquiera de estas lenguas lo importante es estar uno preparándose para estar listos al momento en que el Señor lo llame pero gracias a Dios por ese sentir estimado pastor que usted tiene que si es del Señor esto el Señor llega ese día porque llega porque si el Señor hace un llamamiento pues quien lo impide Dios utiliza a sus autoridades para que para que ese llamamiento un día se haga realidad gloria a Dios bueno la hermana Carmen Alturo dice mi petición es por mi vida espiritual y mis hijos para que mis hijos lleguen a los pies del Señor amén oliva bautista les pido el favor que me ayuden a orar por mi familia por salvación por salud por mi cuerpo que esté enfermo por una necesidad que el Señor Jesús conoce salud desde Bucaramanga bueno vamos a orar por esas peticiones ya el hermano va a orar pero aquí hay una pregunta dice Eidel Chacón el Señor ha dado el milagro de hablar el idioma nativo allí a algún joven misionero latinoamericano bueno me imagino que él se refiere a las lenguas espirituales del espíritu me imagino yo no bueno no no comprendo muy bien porque habla del milagro el Señor ha dado el milagro de hablar el idioma nativo allí a algún joven misionero latinoamericano bueno yo lo yo interpreto la pregunta que es decir si alguien un joven latinoamericano ha hablado el francés o sea de una manera digamos sobrenatural yo entendería algo así porque eso es lo que yo le he pedido al Señor la verdad nosotros estudiamos tres meses en la alianza francesa y es una buena institución pero es una de las mejores pero cuesta mucho dinero entonces estudiamos tres meses mi esposa y yo y lo estudiábamos solo unas dos horas por semana o sea que no era mucho y se acabó el dinero de esos tres meses y ya pues no pudimos porque la verdad costaba tres mil euros tres mil euros costaba el trimestre por los dos entonces mucho dinero y se acabaron los los tres meses y se acabaron los tres mil y bueno pero entonces yo le decía al Señor Señor enséñame el francés así sea de manera milagrosa y me hace recordar esa pregunta porque yo decía Señor inclusive en mi en mi yo como le llamaría yo en mi a veces como en un poco de mi angustia yo le decía al Señor mira si quiere yo haciendo tratos con el Señor si quiere Señor quítame el español pero dame el francés dame el francés porque porque es una es una carga es una agonía en un principio no poderse uno comunicar con las personas y comunicarles este precioso evangelio es una agonía entonces eso se convertía para mí en eso que yo llegué al punto de decirle pero Dios me dio muchas experiencias hermosas hoy en el culto precisamente cantamos una canción y esa canción que cantamos al final del culto esa canción me me recuerda porque tuve una experiencia con esa canción yo no entendía nada del francés pero en mi momento de oración yo desde que llegué aquí a Francia me propuse no escuchar nada de música en español entonces yo no escucho música en español y me propuse no estar en mucho contacto digamos con el español y más sí con el francés entonces he aprendido muchas alabanzas en francés nativas en francés o sí o traducidas del inglés al francés o música canadiense francesa entonces muchas alabanzas francesas entonces por qué porque de esta manera yo voy a alabar a Dios al principio no me sabía nada cantar así porque no entendía o no disfrutaba pero ahora yo me disfruto cantando y adorando al Señor en francés entonces esa canción me recuerda porque sin entender el francés Dios a través de esa canción yo digo ministró mi vida en un día muy complejo de agonía de tristeza melancólico enfermo yo me arrodillé a orar y puse esa canción y yo no la entendía pero algo pasó en mi vida ese día el Señor como que me aplicaba aceite fresco aceite fresco y yo me levanté de ahí después de la versión dije yo tengo que saber qué dice esa canción porque algo pasó en mi vida porque me levanté bien y entonces yo me fui a la internet a buscar porque hoy en día todo está a las manos a un clip y entonces busqué esa canción el título y pues me da la narración que era un misionero esa canción la compuso un misionero y tiene varias estrofas y en cada una de esas estrofas cuenta ahí la historia cada una de las estrofas es parte de la historia de ese misionero y la última estrofa es una estrofa que cuenta que la escribió él el día de la muerte de su hija porque murió una de sus hijas en el campo misionero y eso fue por allá en la china y murió esa hija y él escribe esa canción es una canción hermosísima y ese día yo di gracias a Dios no conocía la lengua no la conozco y aún así Dios está haciendo obra y él ha venido haciendo esa obra excelente hemos aprendido hoy de una manera impresionante con nuestro hermano Ramiro Rativa pastor y misionero aquí en Francia de la iglesia Pentecostal Unida de Europa enviado por la iglesia Pentecostal de Colombia amén amén oramos por las peticiones de mi hermano amén claro que sí leo las últimas que están aquí para que usted nos dirija la oración Esther Julia dice hermano Ramiro pido oración por mi salud y por mis cinco hijos que me dio que se conviertan a Cristo también predicador unción así se hace llamar en Facebook dice hola buenas tardes Dios le bendiga pido que me ayuden a orar por mi vida espiritual gracias Dios les bendiga amén Beatriz Suárez pide por sanidad parece que está enferma la hermana bueno hermano amén bueno mis amados hermanos yo quiero invitarles para que este momento sea un momento especial en su vida gloria a Dios no podemos acostumbrarnos a los ritos en cada momento que hablamos del Señor decimos vamos a orar vamos a esto vamos al otro y como que se vuelve una mecánica no que esta oración hoy sea un momento extraordinario para su vida la oración es el medio por el cual nos comunicamos el poder viene del Señor Jesucristo entonces vamos a utilizar este medio que es la oración para que el poder del Señor Jesús se manifieste en su necesidad la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros recordemos lo que somos somos siervos Él es el Señor el amo y el amo quiere que su siervo esté bien entonces el cuida de nosotros en otra relación somos hijos y que padre no quiere que su hijo esté en buena salud espiritual emocional material que padre no quiere estar en ayuda de su hijo entonces entendamos lo que somos para que de esta manera nos acerquemos al Señor Él tiene misericordia de nosotros entonces Él es misericordioso entonces yo les invito para que oremos en el nombre del Señor Jesús no importa que estemos en las redes sociales que no estamos ahorita en un lugar todos juntos corporalmente pero estamos juntos en el mismo espíritu y yo soy testigo que a través de las redes cuando nosotros estamos aquí interactuando en el nombre del Señor y estamos verdaderamente conectados el Señor el Señor puede orar entonces más que estar online aquí con nuestro hermano Fernando y con este servidor vamos a estar online con el Señor vamos a estar en línea con el Señor porque Él quiere bendecirnos vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor obre poderosamente en cada uno de nosotros no importando la necesidad por favor cierre sus ojos allí invoque el nombre de Jesús y vamos a aclamar a Él Señor Jesucristo gracias te damos en este día en esta oportunidad maravillosa que tú nos brindas a través de estas redes sociales Señor invocamos tu santo nombre aquí ahora en este momento Señor Jesús porque tú no solamente eres el Dios del pasado tú eres el Dios del presente tú no solamente eres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob tú también eres nuestro Dios nosotros somos tus hijos Señor y hoy estamos a tus pies Padre Celestial pidiendo de ti tu misericordia tú eres el Dios que escucha tú eres el Dios que responde tú eres el Dios que habla Señor en tu nombre santo te pedimos por cada una de las necesidades hay hermanos personas amigos que necesitan ser sanos en esta hora yo te pido que por la autoridad de tu nombre tú toques estos cuerpos hay familias Señor que necesitan ser liberadas hay hijos que necesitan ser salvos conocer este precioso evangelio Señor rompe toda cadena que les tiene atados quebranta estos corazones incrédulos y pon corazón de carne Señor que puedan sentir tu presencia Señor para que el poder de tu santo espíritu pueda habitar en ellos Señor tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida Señor bendice a todos los que en este momento están conectados Señor en esta oportunidad tan especial para que tu nombre sea glorificado no a nosotros no a nosotros Señor que a tu nombre sea siempre dada la gloria por tu misericordia y por tu verdad gracias te damos Señor Jesucristo en tu nombre santo Jesús amén bueno mi hermano que bendición bueno mi hermano Fernando fue un placer amén amén yo le bendiga nos preguntan si hay otras iglesias del nombre aquí en Francia y si hay alguna de pronto comunión con ellos si hay algunas organizaciones aquí hay algunas congregaciones de la iglesia del nombre de la iglesia del Ecuador y en Jesús en algunas ciudades no aquí en París creo pero si en alguna ciudad y también está la UPC la UPC aquí organizaciones así que que conozcamos del nombre bueno mi hermano gracias a todos los que se conectaron que el Señor Jesucristo le bendiga mi hermano Ramiro otra vez bueno mis hermanos un placer hasta una próxima oportunidad que el Señor Jesús les bendiga aleluya